¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Lesslie y te doy la bienvenida a mi canal. Como pueden ver, el día de hoy me encuentro entre tanta hermosura, son plantas de interior. Te hablaré un poco más del cuidado sobre ellas, así que acompáñame hasta el final del video. Comenzamos con estas hermosuras. Son del género Sanseveria. Hay 130 especies de estas, como pueden ver, cada una con su cualidad que la hace diferente. Por ejemplo, esta que es un poco más baja y lo amarillo se hace pronunciar más. Y como esta que las hojas son un poco más delgadas, ¡vean qué hermosa! Y por ejemplo, esta que no crece tanto, esta es de un tamaño intermedio. Y de estas que sí crecen un poco más, ¡vean qué cosa más preciosa! Lo bueno de ellas es que soportan muy bien la sombra, ya que no necesitan tanto riego. Pueden pasar hasta 30 días sin regar, porque ya que si uno las tiene dentro de casa, no las puede estar regando y regando, porque si no, tenderán a podrirse. ¡Vean qué preciosuras! La siguiente es esta hermosa planta. Es de género Syngonium. Como pueden ver, estos colores están hermosos también. Y de esta planta hay más variedad. Hay una que es rosada. Le dejaré la foto por acá, para que puedan ver. Vean, esta planta, lo bueno de ella es que puede resistir en todo tipo de ambiente. Puede resistir en sombra, puede resistir en sol. Pero en sombra siento que se pone aún más preciosa. Vean, esta la tengo dentro de mi casa. Tengo otra que la tengo directamente en agua. Y también, ella está súper feliz. En serio, es una planta súper agradecida. Cuando digo que es súper agradecida, es porque sí. Porque ella se adapta a cualquier clima que tú la tengas. Y ella se pondrá hermosa, media vez tenga su agua. También, no es que la vas a regar todos los días. Ella también puede resistir hasta 15 días sin regar. Que ella estará feliz. Esta planta, te la súper recomiendo. Porque si tú eres de las personas que se olvidan en regar. Puede pasar máximo hasta un mes sin regar. Es súper, súper increíble. Por eso me encanta esta planta. Que es, en serio. Estoy súper enamorada de esta. Te la recomiendo. Y que no te puede faltar en tu casa. Ya que es una planta súper agradecida. Y no me cansaré de repetirlo. Porque sí, en serio. Lo he puesto a prueba. Y aquí esta la tengo en tierra. Y te repito que ella soporta en agua. La puedes tener directamente en agua. Que ella estará súper feliz. La siguiente son estas hermosuras del género potos. O también conocida como planta de teléfono. Vean qué hermosa. De estas hay muchas variedades. Como pueden ver, esta es diferente. Y esta es variegada. Está súper, súper hermosa. Estas plantas la utilizan mucho para interior. Estas las tengo dentro de mi casa. Ya que también es una de las plantas muy agradecidas. Y ellas se adaptan a cualquier ambiente. Tampoco es que sea una planta tan exigente. Puedes pasar hasta 15 días sin regar. Y ellas también estarán felices. Lo único que a ellas sí le gusta un poco más el sustrato. Con más nutrientes. Como lo que es la brosa. Vean, esta la tengo en pura brosa. Y ella está súper feliz. De igual manera, esta. Esto es lo único que ella te pide. Que la tengas en brosa. Y ella estará súper feliz. Y las siguientes son estas hermosas hojas. Con conocidas como plantas millonarias. O hojas de la suerte. Pero el verdadero nombre es amoenas. De estas hay muchas variedades. Como pueden ver acá tengo dos. Que las manchitas que tiene. Son un poco más pringeaditas. Y estas son un poco más como líneas. Son súper, súper hermosas. Y esta es la mayoría de las que nos encantan las plantas. La tenemos. Porque le dan más vida a nuestro hogar. Y se ven más preciosas. Muchos dicen que esta planta es mala. Que no la debes de tener en casa. Pero con el simple hecho de que tus hijos o los perritos no la estén mordiendo. Esta planta no te causará daño. Porque es muy preciosa. Pero la han tomado como una planta venenosa. Si puede llegar a causarte ciertas consecuencias. Pero no es porque solo con tocarla ella te va a causar daño. No. Ella si tú la... Por ejemplo si le quiebras una hoja y la leche te toca. Porque suelta un tipo de lechita. Eso si es un poco dañino. Media vez no la dañes. Y el líquido que ella suelta. No toque tu piel. O lo absorbas. Todo estará bien. Lo que hago yo es que... Cuando... Porque yo tengo perritos. Y la tengo... Detengo un tipo de tronquito. Para que queden en alto. Y ellos no lleguen a la planta. Ya que si llegan la pueden morder. Pero tampoco es que por ese líquido te vayas a morir. No. Esos son puras mentiras. Porque si una vez un perrito de mi mamá. Mordió el tronco. Y lo que le causó fue hinchazón en el hocico. Ya que fue donde le cayó ese líquido que te hablo. Es un líquido blanco. Por eso tienes que tener un poco más de cuidado con los niños o perritos. Pero como muchos dicen que es una planta venenosa. Que causa la muerte. Eso es... No es cierto. Así que tienes que tenerla con un poco más de confianza. Ya que han dejado muy en mal esta planta. Y la última planta hermosa es conocida como Luqui Bambú. O Bambú de la Suerte. Pero el verdadero nombre son Dracenas. Estas plantas son muy agradecidas. Lo único que estas sí necesitan un poco más de iluminación. Pero no es que sea directa. Puede estar... Por ejemplo acá. Que está cerca de la ventana y le pega solo la iluminación. Ella estará feliz. Vean que cosa más hermosa. Lo que me gusta de esta planta que tiene un parecido a la planta caña de bambú. Vean que preciosa. Estos colores. Que es blanco y verde. Que la hace única. Los ríos que ella necesita es de cada 8 días. O puede pasar hasta 15 días sin regar. Es una planta muy hermosa. Vean que preciosa. Bueno, llegamos al final del video hablando sobre estas hermosuras. Que seguramente te dejaron enamorado igual que a mí. Te hago la invitación a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.